La democracia es una joven que está cumpliendo 25 años y está re buena todos quieren algo con ella y ella dice, todo por amor todo por amor ella no se casa con nadie pero convive con todos y con todas y ella no echa a nadie, ella no echa a nadie pero aclara conmigo todos por igual y que nadie se pase de la raya y miren que tuvo candidatos tuvo uno que le decía, democracia, conmigo se educa se come y se cura y como el tipo estaba tan persuadido la convenció pero fue un plan primavera y un plan primavera no dura un verano después le exigió la obediencia de vida y ese fue el punto final felices pascuas la casa está en orden y ahí se le apareció otro que la tentó le prometió el oro y el moro el salariazo, la revolución productiva el primer mundo, la estratosfera venite, venite conmigo que no te voy a defraudar y ella era joven, fresca y al principio todo bien viajes al Caribe regalos importados autos nuevos electrodomésticos en cuotas teléfonos que funcionaban hasta un tamagotchi de mascota le regaló pero le mentía él le mentía mucho y ella cada vez que lo pescaba él decía no, no, no es lo que vos pensás es la casualidad permanente aparte el tipo se quiso adeniar de ella decía vos sos mía vos sos mía vos sos mía solo mía y claro y ella que le había bancado todos esa no se la bancó más y le dijo no, pará pará yo soy de todos no soy solamente tuya en lo que duró una picadura de avispa se separaron y después vino otro un aburrido qué aburrido que era era muy aburrido era tan aburrido que él decía que era aburrido y claro y ella se aburrió y cómo se aburrió se aburrió mucho y todos sabemos que que no hay que dejar que una mujer se aburra porque si no empieza a pensar otras cosas y él no tuvo mejor idea que ponerle un corralito a ella a ella tan fresca tan hermosa tan primaveral ponerla en un corralito como a un bebé y no duraron nada pero nada y el tipo se tuvo que ir volando sí volando en un helicóptero y después la cosa se complicó porque vinieron un montón de candidatos un montón de candidatos que no se hacían cargo de ella pero qué pasa en estos tiempos que hay muy pocos hombres que quieran comprometerse verdaderamente ¿no? y ahora cumple 25 años la flor de la edad hermosa primaveral y ahora nos invita a su fiesta nos invita a todos ¿eh? hombres mujeres niños vacas geraños sin distinción de sexo club barrio planeta feliz cumpleaños democracia y en el momento de apagar la velita y pedir los tres deseos acordate de algunos que hicieron historia libertad igualdad fraternidad paz pan y trabajo salud dinero y amor moscato pizza y fainá lifting shopping y zapping feliz cumpleaños democracia te queremos